Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Primero la Salud. Hoy vamos a tratar un tema muy especial de interés social para todos ustedes, así que muy pendientes, no se pierdan el programa en el capítulo de hoy. Vamos a tener también un invitado muy especial, muy muy cercano a los niños de Barranca Bermeja. Vamos a ver la nota tema del día y en segundos los estaré presentando para que conozcan sobre qué es labio leporino y paladar hendido. El paladar hendido y el labio leporino son defectos congénitos. Ocurre cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente. Esto sucede en los primeros meses de embarazo. El labio leporino ocurre cuando el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen antes del nacimiento. Esto causa una abertura en el labio superior. Esta abertura puede ser pequeña o puede ser grande desde el labio hasta la nariz. Algunos niños con labio leporino pueden tener el paladar hendido. Los niños con esta condición pueden tener problemas para comer o hablar. También pueden tener infecciones de oído, pérdida de audición y problemas con sus dientes. Bueno y después de ver la nota tema del día, les voy a presentar el invitado especial que tenemos en la tarde de hoy. El doctor Samuel Larios, él es médico pediatra, nos viene acompañando de Pedicentro. Más adelante vamos a hablar de qué servicios ofrece este centro especializado en la niñez. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Primero la Salud. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por tu invitación, muy amable. La verdad que volver a reencontrarnos es una dicha. Sí, señor. Y sobre todo en un programa para niños. Y después, mi debilidad y mi tema muy importante en la vida. Claro que sí, doctor. Háblenos un poco sobre Pedicentro, qué servicios ofrece y cuánto tiempo usted da al servicio de la niñez de Barranca Bermeja. Bueno, yo llegué aquí en el año 86. Ya como pediatra, antes había estado ejerciendo como médico general. Pues soy de aquí y me vine para acá porque para mí es muy importante ofrecer lo que había aprendido a mi ciudad, a mi gente, a mi pueblo. Entonces, me vine y desde el año 87 estoy aquí en Barranca Bermeja ejerciendo como médico pediatra. Creamos una institución con un grupo de amigos de ya hace 18 años, que es Pedicentro. La cual en este momento pues soy sugerente y representante legal y es una institución que ya lleva tantos años a nivel del puerto petrolero ofreciéndole salud a los niños de Barranca Bermeja. Tenemos, ofrecemos pues la atención especializada en pediatría, neumología pediátrica, tenemos también terapia del lenguaje, tenemos vacunación, electroencefalografía, psicología. Y ahí estamos ampliando. Probablemente vamos a traer también un examen que hay que hacer por obligación a todos los niños, que es la de una audiometría para poder determinar si el niño desde su nacimiento trae algún problema de sordera y poderlo tratar a tiempo. Y prestar pues un servicio que va a favorecer a muchos niños de la ciudad de Barranca Bermeja. Perfecto, claro que sí doctor. Gracias por estar muy pendiente del servicio de la niñez de la ciudad. Vamos a hablar en el tema de hoy sobre un tema muy interesante, además porque hay una campaña que ustedes están promoviendo, pero vamos a desarrollar primero, ¿qué es labio leporino y paladar hendido? Bueno, el labio leporino y paladar hendido es una patología congénita, ¿sí? Por algún error en el cierre de las metámeras allá a nivel del desarrollo fetal. Entonces cuando no hay un cierre completo, nace el niño con unas fisuras, tanto a nivel del labio como del paladar, o sea no hubo un cierre. Y ese cierre, gracias a Dios, la medicina logró ya establecer unos procedimientos que permiten hacer un cierre casi perfecto y obtener una recuperación del 100% en los niños, tanto en la afonación como en la deglución, además de la presentación también física, de la estética del niño. Entonces esto nos da unas ventajas muy grandes sobre algunas otras patologías que pues no existe todavía una manera de tratarlas, pero esta sí es una patología que el niño entra con una carita y sale con otra enseguida, inmediatamente del labio. Ese es otro tema que debemos tratar en el aspecto social y en el aspecto emocional de los niños, ¿qué implica para ellos el tener un labio o un paladar que no está en su total funcionamiento? Porque también acarrea problemas para respirar, para comer, entonces háblenos un poco de eso, usted que ha estado cerca de los niños y que pueda hablar con ellos, ¿qué sienten ellos al tener ese tipo de afección? Mira, es tan emotivo cuando nosotros estamos ahí en el proceso de las cirugías que estos niños, a pesar que saben que van a ser sometidos a algo que es muy cruento, que es doloroso, que siempre va a implicar algo, lo hacen con tanta emoción de saber que van a salir ya definitivamente curados de una patología que les ocasiona rechazo social y que sabe que esto en el fondo, a pesar de que no tiene una concientización como tan grande como la podría tener un adulto, para ellos es algo como un regalo, como algo muy bonito que se les ofrece en su vida y que permite que puedan desarrollarse como unas personas normales, pero lo reciben con mucho agrado. Esto de hecho, toda esta patología que implica cuando ahí no hay una separación de la parte respiratoria superior con la deglutoria, entonces va a permitir que al separarlas el niño pueda volver a tener anatómicamente recuperados sus sistemas, tanto el respiratorio como el deglutorio, el digestivo. Entonces el niño va a poder respirar mejor, evitarse infecciones a nivel del tracto respiratorio superior, consecutivas y recurrentes y a su vez también poder lograr poder masticar muy bien sus alimentos y deglutirlos de una manera muy fisiológica. Entonces la mejoría tanto en los dos sistemas pues tiene unas ventajas bastante grandes. Claro que sí, doctor. Siendo una enfermedad congénita, ¿tiene prevención? También por ejemplo el tema de consumir alcohol, el tema de fumar en época de gestación, ¿tiene algo que ver o es un mito? Bueno, generalmente muchas enfermedades pueden estar cargadas a circunstancias medioambientales, puede influir y la verdad es que yo no podría decir aquí categóricamente que el labio leporino y palabra rendido es por esta causa. Hay múltiples causas, pues se llaman enfermedades congénitas que vienen ligadas a los genes de qué padre y madre aportan para ese bebé. Entonces, de hecho, hay una equivocación de tipo genético ahí que hace que en una familia de muchos niños uno o dos puedan nacer con esa circunstancia o ninguno. Si sus padres han tenido, es posible que no tengan hijos con eso. Pero también existe una carga genética que puede llevarlos a que sí den niños con esta patología. Vale, doctor. Muy amable. Vamos a una pausa comercial. Amables televidentes, no se muevan. Continuamos con el desarrollo del tema del día. Y ojo, tomen un lápiz y un papelito para que tomen la dirección de esta importante información que vamos a dar después de la pausa. Gracias por ver el video. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Casa Muebles Galería. Para tocar lo mejor, visítenos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La salud de la pausa. La salud de la pausa. Para que usted, papito de familia, o ustedes nos estén escuchando en casa y tienen algún niño que tenga alguna complicación con el labio leporino y paladar hendido, acuda a esta información pertinente. Doctor, hablemos un poco, hagamos un paréntesis sobre el tema del día y cuéntenos qué es el Club Rotario y cuál es la convocatoria, en cuál versión van y qué acogida ha tenido en los años anteriores. El Club Rotario es una organización internacional creada en Chicago por Paul Harris, un pensionado que en un momento de su vida optó por reunirse con unos amigos y que estas reuniones un día se hacían en la casa de uno, otro día en la casa del otro y así, entonces por eso se llamaba Rotario, porque las reuniones eran rotatorias. Hace 102 años, algo así, que tiene ya de fundado la Rotario Internacional, que es una de las ONGs más grandes que hay en el planeta Tierra. Hay alrededor de más de un millón de socios y unos 35 mil clubes a nivel mundial. Y esta organización ha sido la única organización que ha podido erradicar de la faz de la Tierra una enfermedad que se llama polio. Los Rotarios, en un momento de la vida, decidimos un día que había que terminar con una enfermedad que era fácil de poder hacerlo. Y era solamente echarle unas goticas en la boca a un bebé y evitar que esa enfermedad que dejó durante mucho tiempo niños lisiados, con problemas al andar, de su marcha, con unas inhabilidades, incapacidades, hoy en día prácticamente ya no se ven. Solamente nos queda a nivel mundial un país de estos que están por allá en guerra y que por esa situación ha sido casi que imposible poder llegar a todos los niños. Pero como dice la propaganda, estamos así, así, de poder lograrlo y de acabar con la polio a nivel de la faz de la Tierra. Qué interesante. Entonces, estas acciones del Club Rotario, cada club en diversas partes del mundo enfoca hacia qué actividades fuera de la polio, porque nosotros también lo hemos venido haciendo fuera de la polio, qué otras enfermedades podemos nosotros llegar a intervenir. Una de esas, el labio leporino y el paladar hendido. Entonces, los rotarios de Barranca Bermeja, por una feliz coincidencia, un día tuve la oportunidad de comunicarme con la doctora Alia Herrera, es una barranqueña que se radicó en California y que allá tiene una fundación junto con el esposo que es un cirujano maxilofacial y se logró tener el contacto con ellos. Ella dijo que quería venir a su tierra, a Barranca, traer la fundación que ella tiene allá en California, que es la Fundación Alegría y que está dedicada única y exclusivamente a cirugías del labio leporino y paladar hendido. Entonces, hace tres años hicimos el contacto y empezamos a hacer las cirugías. Ya llevamos dos años, esta sería la tercera con la Fundación Alegría. Las anteriores las hicimos con Healing the Children, que es otra institución americana. Pero esta tiene la ventaja que es una barranqueña que estudió aquí en el barrio Rosario, que su papá es pensionado de Ecopetrol y que quería ofrecerle otra vez a Barranca la oportunidad. Qué bueno que nos encontramos con esta otra organización que tenemos acá. 20 valientes personas de Barranca, que tenemos unas reuniones todos los martes, a ver qué hacemos por Barranca, a ver cómo solucionamos sus problemas, a ver qué podemos ofrecerle a la niñez desamparada. 20 personas, cuando podríamos hacer mucho más y podrían hacer muchos más clubes, ayudando, ayudando, ayudando a Barranca, ayudando a esos niños que no tienen la oportunidad en la vida de poder salir de una enfermedad que su tratamiento es costosísimo. Entonces nosotros lo hacemos. Eso es pensar en positivo como este programa tan lindo que usted tiene. Gracias, gracias doctor. Sí. Bueno, muy interesante la información. Ustedes ya saben las fechas, doctor, en las que se van a hacer las cirugías. Escogimos la fecha del 12 al 16 de junio, porque fue, pues nosotros tenemos que concertar con las instituciones que nos ayudan. Una de esas instituciones muy importante y que sin su ayuda casi que sería imposible hacerlo es Ecopetrol, a través de su departamento médico acá en Barranca. Entonces, grandes, los cuatro o cinco que estamos comprometidos con eso son Fundación Alegría de Estados Unidos, Club Rotario Barranca Bermeja, Cruz Roja, Cruz Roja Nacional y Pedicentro, que presta sus instalaciones para todo lo que tiene que ver con la previa valoración de los niños que van a ser sometidos a la cirugía. Bueno, en cuanto a la valoración, ¿qué requisitos debe tener el niño? Y ahorita, ¿hay un término de edad en la que ustedes digan no se puede operar ya después de determinada edad? No, de todas maneras, hay unas personas que han sido operadas y que quedan faltándole como una fase que es ya lo estético. Sí. Y pueden ser personas ya muchachos de mayor edad y que de hecho se aceptan para mejorarles su aspecto físico. Entonces, desde cero años hasta la edad que tengan que nosotros consideremos y que podamos ayudarles. Lo importante es que sean personas que no tengan recursos. Entonces, se les quiere pedir a las personas que tienen con qué, que tienen su EPS o su prepagada, que tienen la obligación de mejorar esta situación, que no le quiten el cupo y no se hagan pasar por personas de escasos recursos. Es cuestión de conciencia. Solamente allá arriba hay alguien que puede decir si tú o no estás actuando bien, quitándole el cupo a un niño que puede en un momento dado necesitar la ayuda del club rotario. Entonces, es para niños, perdóname, que no tengan ninguna clase de recursos para poder acceder a una cirugía de estas. Así es. El doctor Acota en el tema de la parte económica y es muy importante, ustedes que nos están escuchando, que le demos la oportunidad, que nos hagamos a un lado un paso a la derecha de verdad y le demos la oportunidad a las personas que son de escasos recursos para que tengan esta posibilidad en este trabajo social que está haciendo el club rotario. Vamos a la segunda pausa comercial y en un ratito regresamos con ustedes. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más, enlace televisión. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos, lunes y miércoles 20% de descuento, calle 61, número 1936, barrio El Parnaso. Bueno y continuamos con el tema del día, las cirugías del labio leporino y paladar en vivo, doctor Samuel, una consulta. ¿Hasta cuándo se cierran las inscripciones? Ya están abiertas, pero ¿hasta cuándo cerramos las inscripciones? Bueno, las inscripciones hasta una semana antes, o sea yo creo que el primero de junio ya estaríamos cerrando inscripciones porque pues toca clasificar todas las personas, empezarlas a llamar para que darle algunas recomendaciones previo a su llegada, buscarle albergue a aquellas personas que no son de acá de Barranca, o sea tiene todo un protocolo ahí eso previo a la cirugía. Entonces nos tomamos un tiempo de una semanita antes para poder organizar todo de manera que cuando lleguen los profesionales americanos encuentren todo perfectamente listo. Bueno, ¿hasta qué población hace cubrimiento estas cirugías? Escuché que Barranca Bermeja no solamente, ¿qué áreas también? Ah no, tenemos, si pueden venir de Leticia o de Pasto, de donde quieran venir, lo importante es que sean personas de escasos recursos. De hecho nosotros en la jornada del año pasado estuvimos operando niños de Bolívar, del sur y un poquito más arriba de Bolívar, personas también de Norte de Santander, de Boyacá, etc. Nos están llegando niños de muchas partes porque parece que ya como se institucionalizó nuestro programa, ya tiene fama a nivel nacional. Qué interesante, qué bonita obra social que ustedes hacen desde el Club Rotario y por supuesto desde Pedicentro. Doctor, ¿cuántas personas operaron el año pasado y cuántas es lo que ustedes aspiran en cirugías para este año? Nosotros el año pasado hicimos unas 60 personas, 60 niños que se operaron. Anteriormente habíamos hecho como unas 67, para esta vez esperamos hacer unas 70. Entonces es ir cada vez como ampliando un poquito. Depende también mucho del cupo que nos ofrezca la policlínica porque ellos tienen sus programas de cirugía y les toca suspenderlos. Crea algún problemita ahí de oportunidad para ellos, pero que con mucha amabilidad, el doctor Rojas, el doctor Figueredo, el doctor Camargo, el doctor Gutiérrez, la enfermera Cristina, todos ellos están como muy pendientes de ayudarnos y gracias a esa actitud nosotros podemos lograr hacer esta cantidad de cirugías. Perfecto, doctor. Ustedes están viendo en pantalla una imagen con los datos de inscripción. Recuerden, ya están abiertas las inscripciones, pueden llamar a la línea telefónica o acudir a la dirección en los horarios de 8 a 12 de mediodía, de 2 de la tarde a 6 de la tarde en Pedicentro. Pedicentro queda en cuál dirección, doctor? Calle 48, número 2277, ISO 3. Perfecto. Hace un momento nos hablaba sobre, digamos, lo traumático que podría resultar ser una cirugía, pero adicional a eso, la felicidad que ocasiona a los niños el poder realizarse. ¿Esta cirugía es ambulatoria? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué debe hacer el paciente antes de someterse? ¿Cómo es el proceso? Bueno, depende de qué tan compleja sea la patología. Por ejemplo, si es un niño de labio fisurado demora 20 minutos y sale para su casa. Pero si es una cirugía que ya tiene labio fisurado y paladar hendido, entonces es una cirugía de mucho más tiempo, que puede ser de una a una hora y media. ¿Por qué? Porque toca cerrar todo el paladar, cerrar, juntar acá las encías, cerrar el labio. Entonces eso toma mucho más tiempo y generalmente no se hace todo de una sola vez, sino que se hace por etapas. Entonces primero se hace una cosa, puede ser el paladar o primero el labio, etc. De manera que ese niño, en la medida en que vamos haciendo las jornadas, lo vamos a ir operando. Hay niños que empezaron con nosotros hace tres años de cero y que este año estaríamos terminándoles todo su proceso. O hay otros que pueden durar un poquito más. Bueno, muy interesante de verdad esta convocatoria que estamos haciendo de trabajo social adicional acá en Barranca Bermeja. Personas que le apuestan a que esta ciudad tenga cambios, que tenga giros importantes y positivos. Especialmente para la niñez, porque la niñez no son el futuro, son el presente. ¿Verdad, doctor? Hagamos una última invitación. Recuérdenos las fechas de inscripción, las fechas de las cirugías, nuevamente que es gratuita. Y todo lo que usted nos quiera decir en cuanto al conocimiento que usted tiene para el tema de las cirugías también. Sí. Bueno, tu mamá o tu papá que tienes un bebé con unas circunstancias bastante graves para ese bebé, si no se le cura, acude, acude al llamado que te hace el club. Ve que es totalmente gratuito, no te va a costar absolutamente nada. Venga a la calle 48, número 2277, piso 3, que es la sede de Pedicentro, teléfono 602-0299, donde serás atendido muy amablemente para poder ayudar a tu hijo a que sea un adulto feliz y sano. Bueno, quiero pedir también de todo corazón a nuestro querido alcalde que si se ha enterado o no se ha enterado, que por favor también se vincule a esta actividad. También es muy importante su ayuda. Sabemos que muchos niños que no tienen recursos, esa platica la vamos a utilizar supremamente bien para poder operar más niños. Así que les agradezco la posibilidad de que nos ayude el señor alcalde a través de su secretario de salud. Bueno, y ya que lo dice, vamos a hacer llegar entonces la copia de este capítulo al doctor Darío Echeverry, pero adicional a eso al doctor Fernando para que presten atención a este importante llamado. En realidad que son presupuestos bien invertidos, que se ven los resultados, ustedes también tienen el apoyo audiovisual, hacen me imagino que archivo para que se conste que sí es real lo de las cirugías, además de todos estos niños muy agradecidos y felices por la práctica que ustedes hacen, muy social, ¿no? Así es, y agradecerte de todo corazón la oportunidad en tu programa porque pues sé que esto lo ven muchas personas y que este momento nos va a ayudar a atraer muchos más niños. Ya tenemos 50 niños inscritos, o sea que apresúrense antes de que se nos acaben los cupos. Sí, señores, doctor, muy amable y muchas gracias por acompañarnos. Sí, primero la salud, y porque primero la salud, queden muy pendientes ustedes, amables televidentes, para las inscripciones, ya saben, cirugías gratuitas para todos los niños y verlos muy felices, las cirugías del labio leporino y paladar hendido. Continuamos con primero la salud, mañana muy puntuales a las 5 de la tarde, gracias por acompañarnos, feliz tarde. Chao. 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 Gracias por ver el video.